¡Suscríbete! ¡Ya te lo hemos dicho! ¡Márchale aquí! La sociedad en general deprime Yo me la follo sin escuchar como jime No hay quien rime como yo en toda una dinastía No se han visto rappers con clase como la mía No hay quien diga lo contrario Yo seré tu peor adversario Podré verte la cara sobre el puto escenario Batearte el culo entero para mí es extraordinario No te puedes hacer ni una idea de los flows que traigo Ahora comprendo cómo funciona esto de estar desquiciado, medio tirado Tengo un flow más que súper dotado Con mis colegas de Beat Monster en este foo degoñado Así he llegado, follaré hasta que me duela el rabo Porque me lo he currado, puedo decir que me lo he ganado Lo he logrado, nadie me lo ha dado, yo no la he mamado Y ahora que ya sabéis cómo funciona Comeros nuestras pollas en tu sol Los dios de esos hablan mierda de mí Yo no me escondo, mis colegas están aquí Lo mejor es que te tires si quieres vivir Lo tuyo no es el rap, quiero decir Que eres demasiado malo pa' competir Con los chicos de Beat Monster Marcha de aquí Tu sonido sin tu música no encajan aquí Ya te lo hemos dicho Marcha de aquí Esto es lo que pasa cuando Jack Shaw sufean el ritmo Todo el boom, el clap, el grandeismo Mis letras solo son lo que soy yo mismo Y no me creo tus historias porque son un espejismo Arrasando en cada golpe como Cassius Clay Vuelo ligero, pico rápido y nunca me cogéis Apostaron en mi contra, yo les toca perder No busquéis una salida porque no hay nada que hacer Este juego es así, solo tienes dos caminos a elegir Recuerda que primero hay que entrar para después poder salir Os mando fuera de aquí A cada paso que doy estoy más cerca del fin Me da igual que confundáis el rap y calle con violencia Y que el juez haya olvidado la presunción de inocencia En mi conciencia es la única que dicta mi sentencia Y con paciencia, superar poco a poco mis carencias Y nada pa' evitar que me vaya haciendo más viejo Y poco queda de ese niño que iba al colegio Mi padre ya se aburrió de regalarme consejos Y cada día de mi gente me siento más lejos Me gusta deambular por esta vida sin camino Y jugármela a los dados como si fuera un casino En la sopla que creáis que soy un tipe jomezquino Mientras soy el cuñago viejo imitando al gran torino Siempre guardo una carta puesto con diablos La calle es dura y huele a mierda como un puto establo Proceado de gente que por plata va chupando nabos No cambia a mis hermanos, se entiende lo que hablo Los tíos de esos hablan mierda de mí Yo no me escondo, mis colegas están aquí Lo mejor es que te pides si quieres vivir Lo tuyo no es el rap, quiero decir Que eres demasiado malo pa' competir Con los chicos de Beat Monster, marcha de aquí Tus sonidos y tu música no encajan aquí Ya te lo hemos dicho, marcha de aquí Ojalá escuchar mi Gracias.